Muy bien, seguimos en el tema de deflexiones con la ecuación de Euler-Bernoulli y el día de hoy tenemos algo que es, digamos, lo más complicado que se pudieran encontrar cargas trapezoidales, por ahí alguien la comentó, la pidió y ustedes van a ver el día de hoy que no tiene gran chiste vamos a resolver y además en cantilíber aquí chicas del coro, ¿qué pasa cuando hay un cantilíber? que aparece, que no se les debe olvidar jamás momento de empotramiento no sé si vieron las imágenes del sábado hubo un colapso de un hotel en construcción del Hard Rock Café en Nueva Orleans ¿no? los que están viendo, busquen en Google el colapso del Hard Rock Café es un edificio de acero con losas y se desplomó así, se fue como efecto dominó y había un volado y parece que todo apunta a culpar al volado ¿si? algo pasó ahí bueno, momento de empotramiento entonces, ¿cuál sería el primer paso que hay que hacer en este problema? ¿cuántas reacciones aparecen ahí? en ese apoyo muy bien el momento de empotramiento de su amigo y la reacción aquí en A ¿si? vamos a encontrar la ecuación pero además vamos a calcular la deflexión máxima en la clase pasada hicimos un cantilíber pero tenía únicamente una carga distribuida uniformemente distribuida y hoy tenemos un trapezoidal vamos a ver en qué varía nos vamos a encontrar que me olvidaba mis lentes y así que ando haciendo viscos o gestos por favor no no crean que es personal porque vamos a aplicar equilibrio global entonces este es AY y este es el momento del empotramiento suma de fuerzas en Y igual a cero pero no las podemos meter esta distribuida entonces yo lo que les recomiendo cuando vean un trapecio es separarlo en dos cargas vamos a tener aquí el empotramiento y vamos a tener dos cargas una que va a ser un rectángulo constante en 20 y otra que es un triángulo ¿si? ¿están de acuerdo? o no pongo la de 20 constante ese trapecio lo estoy descomponiendo en esto 20 kilomientos por metro y además le sumo un triángulo ¿si? así es exactamente lo mismo geométricamente incluso y aquí en lugar de 50 ¿cuánto vale? y aquí está el cero lo rojo va de cero a 30 y además abajo tiene una de 20 ¿están de acuerdo? ¿si o no? ¿qué hacemos con esas áreas? ¿cómo concentramos estas fuerzas? ¿se acabó la del rectángulo y la del triángulo? muy bien la del triángulo se concentra aquí déjenme traer una una flechota para poderlo ver claramente vamos a tener otro color ok vamos a tener esta del triángulo y vamos a tener a la mitad la del rectángulo ¿están de acuerdo? y esas representan las áreas ¿si? yo aquí tengo además mi reacción ayer y tengo el momento de encontramiento ¿si? ¿a qué distancia está la azul que es la de la carga verde? ¿la 3? si la toda la viga vale 6 esta está a 3 metros ¿y esta a qué distancia está? ¿en dónde está el centroide de un triángulo? está a un tercio de su base ¿si? entonces aquí vale 2 y aquí vale 4 ¿si? a un tercio de aquí de su altura como el que hay en la altura ¿y cuánto vale cada fuerza? equivalente ¿cuál es el área del rectángulo? ¿verdad? 20 por 6 120 ¿y cuánto vale el área del triángulo? esto es de cuarto de primaria el área del triángulo es base 6 por altura 30 180 entre 2 90 90 muy bien y están a estas distancias este es L entre 3 y aquí es 2 L entre 3 siendo L igual a 6 ¿si? muy bien ya podemos ahora si meter estas en esta ecuación de equilibrio ¿si? antes no porque eran distribuidas ¿si? ¿si? ahí la fefa tiene duda hablen ahora o callen para siempre del triángulo si de esta parte está un tercio de lo que mide su base esto mide 6 un tercio es 2 entonces ya podemos meterlas entonces tenemos ay positivo menos 120 menos 90 igual a 0 ¿cuánto vale ay? 210 positivo kilonewtons recuerden vamos a hacer suma de momentos ahora en A igual a 0 ¿qué tenemos? tenemos el momento de empotramiento lo menos 120 ¿por cuánto? ¿por 3? si menos 90 ¿por cuánto? ¿por 4? ajá y esto nos da 360 y 360 ¿cuánto da? 4 por 9 36 ¿si o no? son 360 y 120 por 3 también 360 entonces el momento de empotramiento vale 720 kilonewtons por metro ¿si? es un momentote pero momento así con ganas ¿si? despejando y aquí sale 730 ya tenemos las reacciones apenas falta ahora encontrar ¿qué? ¿cuál sería el siguiente paso si queremos encontrar deflexiones por Poehler-Bernoulli la ecuación que define el momento y yo aquí les pregunto ¿cuántos segmentos distintos de viga tendríamos o cuántas ecuaciones tendríamos que encontrar? ¿ok? recuerden que cuando hablamos de ecuaciones de momento quitamos ya esto de las cargas concentradas y regresamos a las cargas originales y tenemos dos cargas si pero actúan todas ellas en toda la longitud entonces nada más es un solo segmento de viga que va de x igual a 0 a x igual a 6 metros acá ¿si? vamos a hacer un solo punto ¿cómo está? estoy a mil segundos así bueno regresamos entonces y este es el paso uno esto fue reacciones paso dos ecuación de momentos los que no vieron el video anterior se preguntarán ¿por qué traigo la gorra rosa? ayúdame ¿por qué? monse porque es el mes contra el cáncer de mamá así es sí todos los que me ven la mayoría según las estadísticas de youtube más del 90% son varones pero tienen novios esposas abuelas tías hermanas hagan hincapié de que este mes es el día el mes mundial contra la lucha del cáncer en México ya lo pusieron también incluyente hacia los varones cáncer de próstata también hay que checarse ¿si? eso de la dieta ni azúcar les puedo poner a mi café ahora si está como examen final bueno ponemos y vamos a hacer un solo corte que va de 0 y vale hasta 6 metros ¿si? yo corto antes de llegar a los 6 metros ¿y qué voy a ver? la carga verde si la corto por acá hago un corte por aquí olvídense de estas concentradas recuerden que son las cargas originales voy a ver la carga verde de 20 por metro recuerden que la distancia del corte es X y voy a ver también parte de esa carga triangular partiendo de 0 ¿y cuánto vale aquí en el corte? ¿hmm? ¿y? 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 vamos a llamarle W a una distancia X WX ¿si? no es W por X por eso habla X como subíndice es WX es como si dijera es Juan Pérez ¿si? la X es el Pérez ¿si? y aquí aparece el cortante la fuerza interna y el momento ¿si? pero además no se me olvide debe aparecer el momento del potramiento y la reacción que ya calculé cuánto vale las dos ¿si? este vale 720 kilonewtros por metro y esta reacción vale 210 kilonewtros ¿si? son las reacciones siempre se nos olvida o arrastrar este momento del potramiento y ponerlo y por eso nos salen mal los diagramas y por eso luego nos salen mal todo no se les olvide perdón ay mis rodillas bueno no podemos aplicar equilibrio suma de fuerzas ni de momentos porque tenemos cargas distribuidas ¿qué tenemos que hacer? antes antes de avanzar a eso esta carga ¿cuánto vale ahí? sabemos que va de 0 a 30 la triangular pero ¿cuánto vale ahí exactamente una distancia X? vamos a encontrarla bien fácilmente su valor haciendo triángulos semejantes sabemos que aquí vale 0 y que aquí vale 30 el triángulo a una distancia ¿de qué? de 6 metros ¿no? pero estamos a una distancia X ¿también no hay los triángulos semejantes? ¿cómo se escribe esto? 30 es a 6 ¿cómo? a X ¿cuánto vale WX por lo tanto? ¿cruzado? 5X X 5 por X ¿sí? hay un producto 5 por X de manera que cuando llegamos cuando X vale 6 esto vale 30 cuando X vale X pues vale 5X la carga bueno entonces aquí le ponemos igual a 5X aquí en ese extremo ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá a concentrar el rectángulo lo ponemos siempre a la mitad ¿sí o no? ¿la mitad de la distancia cuánto vale? X medios ¿y cuánto vale el área de ese rectángulo verde? 20X ¿sí? esto ya lo habíamos hecho antes con otros rectángulos ¿sí? pero ahora tenemos ahí un triángulo ¿y el triángulo a qué distancia está de esto subcentroide? a los tercios del inicio o a un tercio de esta parte ¿sí? por ahí ¿y cuánto vale el área de ese triángulo? X por su altura que vale entre 2 ¿sí? ¿cuánto vale entonces? 5X cuadrada 5X cuadrada sobre 2 ¿sí? siempre que haya una carga triangular deben de conocer que la carga concentrada va a incluir un término al cuadrado ¿sí? cuando estamos haciendo esto de los cortes muy bien y aquí aparece el cortante y el momento y obviamente no se me deben olvidar las reacciones el momento de 720 kilonewtons por metro y la reacción de 210 kilonewtons ahora sí ya puedo escribir mis ecuaciones de cortante y de momento el cortante no lo voy a usar pero es buena práctica tenerlo suma de fuerzas en Y igual a cero que tengo 210 positivo menos 20X menos 5X cuadrada sobre 2 menos B igual a cero por lo tanto B ¿cuánto vale? 210 menos 20X menos 5X cuadrada sobre 2 y todo esto está dándome kilonewtons y esa es la ecuación del cortante revisen por favor mis operaciones porque puede ser que es tema lo suma de momentos donde acá justo en el corte igual a cero ¿qué tengo? tiene una distancia de X me faltaron aquí las distancias y las voy a poner al corte esta tiene una distancia de X medios ¿están de acuerdo? sí y esta roja ¿de cuánto? X tercios ¿quién dijo 2? es 2 es 2 de X hacia acá desde el apoyo pero queremos verle de aquí para mí hacemos sumas entonces tengo esta menos 210 por X ¿están de acuerdo? acá también tengo el momento de potramiento más 720 luego esta hace un momento positivo voy a poner en su color más 20X por su brazo de palanca que es X medios luego la del triángulo también respecto a este punto hace un momento positivo más 5X cuadrada sobre 2 por X entre 3 y ¿qué más sigue? más M igual a 0 por lo tanto M ¿cuánto vale? me vengo de acá 210X menos 720 menos 20X cuadrada sobre 2 ajá puedo hacer la operación si quieren luego esto queda X cúbica sobre 6 y esta es mi ecuación de momentos para esa viga ¿si? con carga trapezoidal ¿qué sigue? sustituir en la ecuación de Euler de Arnulli pues me queda así recuerden que hay que un factor de 1000 ¿eh? porque tenemos kilonewtons por metro esta es la ecuación número 1 y hay que integrarla dos veces ¿cómo lo hacemos? primera integral EI se va a una prima y me queda 210 X cuadrada 2 menos 720X menos 10X cúbica sobre 3 menos hay un 4 que baja multiplicar 6 más C1 y esta es mi ecuación 2 ¿si? y en la ecuación 3 integro de nuevo 110X cúbica sobre 6 120 120 ¿verdad? X más C2 y esa sería mi ecuación 3 así de sencillo así de sencillo tenemos ahora que aplicar condiciones de apoyo este apoyo tiene voy a poner aquí la b en X igual a 0 ¿qué le pasa a la deflexión? es 0 y también ¿qué? la pendiente es igual a 0 ¿si? con dos condiciones de apoyo la primera es la deflexión cuando X igual a 0 es igual a 0 la segunda es la pendiente cuando X igual a 0 es igual a 0 acá con apoyo fijo entonces la sustituimos tanto en 3 como en 2 y vamos a llegar a qué? 0 C1 vale si sustituimos la primera 0 0 0 0 0 0 C2 sale igual a 0 esto me da que C2 igual a 0 luego la segunda B' igual a 0 0 0 0 0 0 C1 0 0 0 0 por lo tanto puedo sustituir aquí en la ecuación 3 y esa sería mi ecuación de deflexión y ahora vamos a seguir para allá para calcular el valor de la deflexión en el extremo ¿sí? Oye profesor ¿de qué manera es posible que no dé 0? En un apoyo fijo así un cantilíber en este tipo de vigas nos va a dar 0 siempre así pero no quiero decir así porque parece receta de la abuela y se les queda en el cerebro y lo llega al examen y resulta que no es una viga en cantilíber sino simplemente apoyada y me ponen C1 y C2 igual a 0 y todo mal ¿sí? decía un profesor mío de matemáticas de la secundaria el cuantificador todo y el cuantificador siempre no existe ¿sí? esto es un lo que está en la pizarra no lo voy a borrar es de otro curso y vamos a calcular la deflexión en el extremo para una carga trapezoidal algunos muy perspicaces se estarán preguntando ¿para qué se inventaron las cargas triangulares? ¿o dónde existen en la realidad? y quisieran ver ellos un un triángulo empujando un muro tenemos una viga así y tenemos una carga trapezoidal así les voy a decir un ejemplo que pudiera ser esto tomen su cabeza están viendo la viga y rótenla así la viga y todo 90 grados ¿qué nos queda? si yo roto esto 90 grados me queda la viga parada ¿sí o no? y me queda esto así y esto así ¿sí o no? esto pudiera ser un muro de contención o un muro en una barda esto podría ser contrafuerte en una barda o una columna en una barda y esta podría ser carga de viento el viento va creciendo a medida que vamos subiendo ¿sí? entonces este es un ejemplo carga de viento por ejemplo en una barda perimetral alguna vez revisé un diseño o tuve que hacer un diseño porque una barda se cayó ¿sí? me llamaron para ver y le habían puesto castillos armex o sea castillito muy sencillo y el muro tenía 6 metros de alto de hecho creo que tenía hasta 9 y viene una ráfaga y se hizo así como de chicle y se cayó cayó sobre coches aquí había una calle ¿sí? teniendo estos momentos si estuviéramos diseñando la columna pudiéramos ir en el curso de concreto reforzado a diseñar el armado de esa columna ¿sí? que funcione como contrafuerte del muro entonces es una aplicación o sea si tienen aplicación las cargas trapezoidales y las cargas triangulares sobre todo cuando hay empujes de algo que es fluido por ejemplo también en los suelos o las albercas ustedes llevaron en física los que llevaron física presión hidrostática ¿cómo es la presión hidrostática? aumenta a medida que vas bajando de profundidad y es un triángulo también bueno ahí hay una aplicación regresemos a nuestra viga que es así ¿qué vamos a calcular? tenemos una ecuación final que decía E y ya sustituyendo C1 y C2 igual a 0 si me equivoco me corrigen por favor porque no traje mis lentes el día de hoy hice coraje se me olvidaron y ya me quedé acostumbré en dos semanas mucho a ellos esta es la ecuación ya con C1 y C2 igual a 0 ya ven como si había error chamacos había puesto 3 y era 6 entonces haciendo ese cambio ¿cuánto da? por no traer mis lentes de aquí al otro lado no vi el 3 lo vi el 6 lo vi como 3 ¿algún otro? ¿cuánto da? ¿cuánto da? ahora esos chiflidos que se oyen que seguramente se van a ver en el video ya son considerados como acoso se me hacía muy poquita la deflexión ¿ya ven? y había un cambio y aparte el siglo estaba mal menos 0.1134 11 centímetros es decir menos 113.4 milímetros es un tanto así en una bigota de 6 metros apenas perceptible lo bueno es que nos dieron cuenta gracias FEFA por su corrección pero curaré no olvidar mis lentes revisen operaciones ¿si les salió eso? ¿si? ¿si? bueno lo menos que alcancé a corregir para incluirlo al final nos vemos bye bye